Me pregunto mil veces Quien gobierna mi vida Quien dirige mi mente Junto a la de los demás De poderes en la sombra Juegan con mi voluntad Una máquina los nombra Para podernos controlar Dime la verdad Dime si es secreto Toda la verdad No le tengas miedo Somos unas marionetas Otros mueven los hilos No se quitan la careta No sabemos cómo son Utilizan las palabras Solo para confundir Yo no sé si la esperanza Conseguirá sobrevivir Dime la verdad Dime su secreto Toda la verdad No le tengas miedo Que poderes en la sombra Juegan con mi voluntad Juegan con mi voluntad Una máquina los nombra Para podernos controlar Dime la verdad Dime la verdad Dime si es secreto Toda la verdad No le tengas miedo Dime la verdad Dime si es secreto Dime si es secreto Toda la verdad No le tengas miedo Dime si es secreto Dime si es secreto Toda la verdad 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 No le tengas miedo